Música Seguimos en Dinámica Informativa hablando con el doctor Eduardo Poldemann de la vida y de las cosas, como yo siempre le digo y lo denomino a este segmento. Nos habíamos quedado, doctor, en cuestiones de su vida familiar. Usted me contó una anécdota muy particular y muy simpática. Cuando asume la gobernación, se le revelaron los vecinos. Se preocuparon los vecinos. Cuando se enteran, se difunde la noticia de que yo vivía en los monoblogs de 9 de julio y casero. Y los vecinos me hicieron comentarios y demás, que qué peligro que el gobernador viva acá en el edificio y no va a poder tener custodia porque los palieres son chiquitos y son edificios modestos. Y bueno, ante esas circunstancias, es que digo yo, bueno, si los vecinos van a estar inquietos y demás, y yo voy a estar más cómodo allá también. En la residencia inicial, una serie de servicios y demás. La que más disfrutó la Casa de Gobierno fue mi hija, que era pequeña, no me acuerdo cuántos años tendría, cinco, seis, siete. Y de por sí la residencia oficial era muy cómoda y además tenía los jardines alrededor. Los jardines, un espacio acogedor de la Casa de Gobierno. Así que en esa etapa estuve ahí. Bueno, tenemos saludos para usted, doctor. Bueno. Vamos a escuchar el primer saludo. Estimado Eduardo, que era una alegría poder compartir un homenaje contigo. Con Eduardo somos amigos de hace mucho tiempo. Yo, cuando me recibí de abogado en el año 86, 87, que yo volví a San Juan, uno de los que me dio la bienvenida dentro del Partido Loquista fue Eduardo Pólimo. Siempre ha tenido un trato amable, amistoso. Él, en esa época, era un hombre encumbrado dentro del loquismo y yo nunca me hizo sentir la diferencia. O sea, siempre me trató como un amigo, como un par. Ahora han pasado los años. Han pasado muchas reuniones políticas. Hemos pasado muchas aventuras políticas juntos. Junto con otros amigos. Algunos ya lo estamos. Y después empezó el ostracismo, el ostracismo político. Cuando el loquismo tomó el camino de alianza con el peronismo, con el kirchnerismo, nosotros nos hicimos más amigos. Tomamos una ruta distinta. Y la amistad con Eduardo creo que ha sido un buen consejero. Porque dejé de equivocarme. Eduardo siempre tuvo la pispicia, la habilidad de leer al que venía. Cuando dolaba la esquina o cuando se acercaba a la oficina o cuando se sentaba a hablar, él ya sabía el cuento que le iban a hacer. Una cosa muy graciosa. Porque iba adelantándose a las circunstancias y a lo que iba a ocurrir. En política no son todas cosas lindas. Hay muchas desventuras, muchas aventuras, muchos éxitos y muchos fracasos. Pero lo importante son los amigos que se van haciendo en la trinchera. Eduardo ha sido un amigo de trinchera. Un buen correligionario en las luchas. Y la verdad que este homenaje a mí me llena de emoción. Es un gusto, es un gusto poder darle un saludo. Y creo que los homenajes son en vida. O sea, te mando un abrazo, Eduardo, y creo que es un homenaje muy, muy merecido. Un gusto. Bueno, doctor. El doctor Arancibe fue muy explícito. Así es. Un gran amigo. Sí, está muy emocionado, doctor. Lo vemos, ¿eh? Muy emocionado. Ya se me va a pasar. No, pero está bien. Es común en este espacio de los días miércoles que los entrevistados se emocionen porque tocamos cosas que mueven las fibras íntimas. De cada uno de ellos. Y esto seguramente mueve a usted muchos recuerdos. Sin duda. En hablar de política. Es la vida. Es la vida. Es la vida. Doctor, para continuar hablando justamente de lo que viene después del 83. Después le tocó ser ministro de gobierno del doctor Bravo en varias oportunidades. Y senador. Senador y después senador nacional. En reemplazo, cuando fallece el senador Francisco Gil, un gran amigo del partido, yo estaba como diputado en la Cámara. Y ahí el bloque y la Cámara en sí me propusieron y me eligieron senador. En esa época el senador lo elegía la Cámara de Diputados. La Cámara. Después se modificó eso. Eso fue una satisfacción muy grande para mí. Un reconocimiento a su carrera. Claro. No, para también la posibilidad de poder ser útil a la provincia. Exacto. En Buenos Aires. Una gran experiencia. Porque Dios está a todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Entonces, me permitió hacer muchas cosas por San Juan. Y de todos los cargos que ocupó, doctor, diputado provincial, ministro de gobierno, senador, ¿cuál fue el que le dio más satisfacción? Que usted, a ver, que usted dijo, la verdad que cumplí, hice mi deber. El cargo gobernador. El cargo de gobernador. Es lo más importante. ¿El que más orgullo le genera? Es el cargo ejecutivo. Es decir, ahí permite concretar ideas, concretar proyectos, hacer cosas. Eso es lo importante del ejecutivo. Los otros cargos que yo he ocupado en la Cámara, incluso he sido constituyente de la provincia cuando se reformó la constitución provincial. Todo eso son cuestiones muy importantes. Pero las fundamentales son el ejercicio concreto del poder, de gobernar, haciendo cosas. La famosa reforma de los radicales, ¿no? De la 1986. Sí, la verdad que semejante carrera política seguramente hay uno de los cargos que siempre le genera mucha emoción y fue el del gobernador y que le permitió ser usted. Por supuesto. Concretar todos los sueños. Y trabajar y sentirme útil en la provincia. Doctor, y después de haber vivido usted prácticamente la época de gloria, de oro, del bloquismo, y verlo como está ahora aliado a un partido provincial fuerte, como es el partido bloquista, siendo gobierno con el partido justicialista, quiero decir, ¿qué opinión le genera esto? Bueno, yo lamento, es decir, se hizo esa alianza, se justificó en su momento porque se logró una fuerza importante en el gobierno y vinculaciones en el orden nacional que han sido muy útiles para la provincia. Es decir, eso sirvió como una herramienta para el desarrollo de San Juan, el crecimiento. Pero no le sirvió al partido. No le sirvió al partido. Porque enrolarse una fuerza nacional empezamos a tener vigencia, a perder vigencia. Y el partido se fue achicando. Tan es así que ahora es un partido chico y seguimos en la misma. Mi opinión, y la he dicho en varias oportunidades, cuando he tenido la posibilidad de concurrir a... ¿Al comité central? Al comité... No, cuando se reúne la convención o hay algún acto político importante, me han dado la posibilidad de usar la palabra, de decir cuál es mi pensamiento. Yo creo que el destino del partido, si sigue aliado al justicialismo, va a ser la desaparición. Vamos a ser absorbidos. Así que lo he propuesto y lo sigo proponiendo y es lo que yo pienso. ¿Usted se lo planteó al presidente Líos Ruedas eso en algún momento? Sí, lo he planteado públicamente en asambleas en el partido. O sea que saben cuál es mi pensamiento. Es decir, corremos el riesgo de desaparecer como partido. Yo creo que en algún momento el partido tiene que decir, señores, la alianza con el justicialismo fue para cumplir una cuestión de interés provincial en la provincia. Hoy los intereses son otros. Tenemos que volver a ser la alternativa de poder frente al justicialismo. ¿Qué fue históricamente? Le hemos privado a San Juan de una alternativa a poder distinta del peronismo. Aquí el radicalismo, no quiero ofender a ninguna fuerza, nunca pudo llegar, ni aún teniendo gobiernos nacionales, porque no tenían el arraigo en la provincia. Claro. ¿Entiendes? Entonces, el bloquismo es una institución necesaria en la provincia para representar un sector importante de la población. Está bien, está bien. Y hoy por hoy, como está el partido, como usted lo ve, usted dice que si sigue así, aliado al partido justicialista, al partido gobernante, tiende a desaparecer. Pero digo... Va a existir porque tienen los sellos, pero en la realidad... Pero usted cree que hoy por hoy se puede dar las condiciones como para que en dos años, en el 2023, vaya como partido independiente, sin alianza? Yo creo que el partido tiene que tomar distancia de esa alianza. Tiene que presentarse. La oportunidad, ¿cuál puede ser? La próxima elección nacional, que no se juega el gobierno provincial ni cargo provincial. Ahí tenemos que tomar distancia y que esa elección nos sirva para volver a conectar a todos. Porque el partido, cuando está en el gobierno, el partido se duerme, se tranquiliza y eso lo debilita. Entonces, cuando hay que salirse de esa posición para que la dirigencia mueva, sea firme y crezca. Esto es el ABC de la política. Bueno, hoy, como no ha pasado muchos años, vemos una dirigencia joven que está cerca de Luz Rueda. Gente joven. Que es importante. Que es importante. Estamos a un costadito. Porque hay otra conducción y está llevando el partido, por lo menos está vivo, mantiene. Y usted hace poquito ha visto una foto ahí que estuvo con el gobernador Uñac. ¿Puede ser? Estuvo reunido. No me acuerdo en qué circunstancia, pero debo haber ido. Bueno, y si ya se enfrentara con el gobernador, ¿qué diría? ¿Qué consejo le daría? Uñac es un gobernador razonable para la provincia. Es un hombre equilibrado, no es fanático. Es decir, el que gobierna no gobierna para un sector. Tiene que meterse en la cabeza que gobierna para todos. Ahí está la foto. Esa es la premisa. Y si la cumple, le va a ir bien. Bueno, buen consejo para el gobernador Uñac. Y toda la suerte para lo que viene para el partido bloquista, ¿no es cierto? Para los próximos dos años. Tiene que ser vitales. Si quieren ser gobierno en la provincia, tiene que ser vitales. El trabajo interno, digo. El de las bases, el de los cuadros políticos que nosotros hablábamos al comienzo. Yo creo que el partido tiene una gran oportunidad. Siempre le dije antes y le repito. Las elecciones nacionales, lo cierto, no se eligen cargos provinciales. Es la oportunidad de separarse del gobierno. Segura. Para prepararse y fortalecerse para la próxima, cuando vamos a enfrentar al gobierno. Está bien. Al gobierno que hemos sido parte. Seguro. ¿Me entiendes? Seguro. Doctor, para ir finalizando. Si ya viene alguien y le dice, doctor, necesitamos de su experiencia. Necesitamos que ocupe un cargo acá, o que sea candidato a tal cargo. ¿Usted lo acepta? Probablemente le diría que sí. Todavía se siente... Porque si yo veo que puedo ser útil a la provincia, yo estoy jubilado, estoy hecho, no tengo aspiraciones políticas ya en este momento. Salvo las ideas políticas, esas no se pierden nunca. Pero sí, aceptaría. ¿Y qué cargo le gustaría ocupar hoy por hoy? Por ejemplo, un cargo de ministro, un diputado provincial. Los cargos de ministro son cargos muy importantes. Muy importantes. Es la herramienta de un gobierno. Si los ministros no andan bien, el gobierno no anda bien. Exacto. Así que... Bueno, hay que reconocerle al partido bloquista, hablando de los cuadros que recién hablábamos, de los cuadros políticos, que tuvo un equipo de economistas, uno de los más prestigiosos en el interior del país, cuando se reformó y se mejoró la coparticipación para San Juan. Sí, sin duda. Esa fue una lucha que ha sido fundamental del bloquismo para conseguir la diferencia. La diferencia. Porque es vital para la provincia. Es decir, somos un engranaje dentro de la nación que tenemos que sobrevivir. Nosotros hacemos el aporte a la nación en todo, pero también necesitamos el apoyo para poder desarrollarnos nosotros acá. Está bien, está bien. Doctor, ha sido un placer tenerlo. Y escucharlo... Encantado. Te digo que me he sentido muy a gusto. Bueno. Así que... Muchas gracias. Además, es un placer siempre volver a hablar con usted. Y escucharlo es escuchar a una persona que ha vivido mucho, que ha conocido mucho y que sabe mucho. Muchas gracias, doctor. Gracias. Muy bien. La palabra del doctor Eduardo Alfredo Posleman, una figura política de la provincia de San Juan, que hay que escuchar. Repetidamente hay que escuchar a los que más saben. Uno que está en ese camino, uno como yo, por ejemplo, que no se puede decir joven, pero que estamos todavía transitando en una edad activa. Vamos a la pausa. Ya volvemos.